Evo Morales mencionó que en su primer viaje de posesión en Pedro Castillo fue a cenar con Vladimir Serrón, pero la prensa peruana salió a decir que Evo Morales se estaba farreando con la plata del pueblo. También Evo Morales mencionó que para diciembre se está planificando una cumbre de América plurinacional con la participación de cuatro países. Con la participación de cuatro países. También Evo Morales mencionó que tiene propuestas para viajar. También Evo Morales mencionó que tiene invitación, tiene una invitación de la Universidad de Puno y México para ser reconocido como doctor honoris causa. Y también Evo Morales mencionó que hoy el mundo reconoce que Evo Morales en realidad es considerado como uno de los mejores presidentes de América Latina. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista del expresidente Evo Morales. Si las políticas del neoliberalismo es un intervencionismo, tampoco tenía ningún argumento. Solo tratan de enfrentarnos entre compañeros. A ver, siempre refrescando la memoria, cuando ya estaba de presidente, empezando la gestión pública en 2006 o 2007, estaba... Bueno, aniversario del departamento de Chukisaca. Y íbamos a Tedeum, la misa. Claro, como era aniversario con la banda presidencial, la medalla presidencial, en una iglesia en Sucre. Y llegó el momento de orar, rezar. Y a mi madre me enseñó a rezar, ojos cerrados, un poco agachaditos. Llegó la hora para rezar. Yo cerré los ojos, un poquito agaché. Listo, pasó la visa. Y tenía que ir a cambiar para asistir y al acto oficial. Sesión de honor, desfile. Y a manera de cambiarme, miro a la televisión Unitel, y el periodista le decía, el presidente se durmió en la misa. Sí, vimos eso. Acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Ya después, en las próximas misas, en las próximas, tenemos que estar mirando, ojos abiertos, ante la prensa de la derecha, Unitel, Red 1. Y la semana pasada, en la visita, con motivo de... Con motivo de... Posición del hermano Pedro, presidente. Porque tenían que alcanzar al vuelo de Juliaca, y no había tiempo ni para despedir, ni para comer, todos los días sin desayunar, sin comer nada. Y vamos a comer, y nos llama el hermano... La Dinera Serrón. Ah, aprovecharemos. Vino ahí a la cena, ¿no? Cenamos. Claro, nosotros pagamos. Y allí, de cortesía, es norma interna, siempre se lo pisco, invita. Como entrada, invita, ¿no? Tomamos eso. Al día siguiente, una prensa, un periodista, dice, el Evo, expresidente de Bolivia, se farreó con la plata del Perú. Ni siquiera el... Visitantes, o quienes acompañaron, los peruanos nos invitaron a pagar la cena, nosotros nos hemos pagado la cena. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dos casos risas, nos seguimos ahí. Por eso digo, compañero Ramiro, si la derecha, mediante la prensa de la derecha, prensa sometida al imperio, al capitalismo, habla mal, estoy feliz, contento. Contento porque no estamos equivocados. Si la prensa de la derecha estaría alabando, esa sería una preocupación. Quiere ser que esté equivocado entonces. Así era, miro, buena charla, pero en conclusión, ¿qué hicimos con los compañeros? Un encuentro, para empezar, dice la región andina, para decir Colombia, a Ecuador, Perú, Bolivia, que posiblemente sea en Cusco, diciembre, un encuentro sobre América Plurinacional. Quieren tener mayor información. Quiero aprovechar esta oportunidad cuando estamos en América Plurinacional, no solamente con el ambiente indígena, sino con todos los sectores trabajadores. Ahora, sorprendentemente, hay otros sectores de profesionales, intelectuales, tan patriotas, ¿no? Si no responde a un movimiento social, pero hay mucho interés de aportar para construir esta América Plurinacional de los pueblos para los pueblos. Entonces, yo dejé en manos de ellos que nos digan, como anfitriones, puede ser, puede ser diciembre, la fecha, dónde, y linda propuesta, también salen de ellos. Las conclusiones de este evento regional, de cuatro países de la región andina, después viene Sudamérica, después viene América Latina, toda América, vamos a avanzar. O sea, la proclama como mensaje de este macho picho, una linda iniciativa, que ellos construimos cuando nos reunimos, pero todos, todos unidos. Pero también, ellos aprovecharon, se unidos para defender a su presidente, a Pedro Castillo. Entonces, es el motivo de visita, y ahora quiero que sepan, estamos programando para viajar a otros países. A ver, también repasando las conclusiones del trabajo de la Comisión Técnica, son cuatro países que hemos empezado, al día siguiente de mi llegada de Argentina. ¿11? Llegamos, una linda recepción, ya son más de nueve meses, no sé si hermanos y hermanos del Trópico, y todos los medios sociales de Bolivia, si se dará otra concentración como el 11 de E, noviembre del año pasado. Comentan allá en Perú, uno me preguntó, ¿cómo se concentra eso, Evo? Hermano Evo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra esa concentración? Batió el Roque la otra concentración del 18 de mayo de la 19. Está impresionante, ¿no? Nadie cree. Y sabe, además de eso, ¿cuánta plata han gastado para concentrar? Esa es la otra pregunta que se hace. Una vez para la llegada del compañero Rafael Correa en Ibiria Sama, una linda concentración, saludo a la federación, a los ex ejecutivos. Entre Rafael, sorprendido. Tanta gente. Y su gente, me dice después, siempre su equipo de apoyo, me dice, presidente Evo, ¿cuánto has gastado para concentrar esto? Yo le dije, es también la verdad, solo hemos apoyado como gobierno, con un gobierno, con un sonido, con amplificación. nada más. Y no cree, ¿cómo es eso? Es compromiso profundo. No somos del MAS, el MAS es nuestro, el MAS IPCF es nuestro, más fundado. Es totalmente una, los que se afligen ahora, dicen, soy del MAS, ¿no? Pero los que fundamos como institución, como organización, decimos, el MAS es nuestro, por tanto, no hay por qué ser somos del MAS, somos del MAS IPCF. interesante el debate. Y hay, tantos comentarios, y, y, después a organizar en Cusco, vamos a estar en contacto permanente, pero también quiero decir, Ramiro, cuando yo comentaba, ¿no? como con el 92, 93, andaba por Lima, Perú, préstandome plata para retornar a Bolivia, durmiendo en una sala de sindicato, si alguna gente protestando porque estoy durmiendo en un hotel, yo soy invitado. Claro, esa mentalidad tan colonial, los indios, no podemos estar en los lugares. esa es la mentalidad. yo decía, esa es parte del estado plurinacional, los indios podemos estar en una selva, en una montaña, donde ni siquiera hay cama, no hay internet, no hay luz, pero también podemos estar ahora en los hoteles. Yo tengo otro recuerdo, por ejemplo, con motivo de combatir el ALCA, área libre de las Américas, área de libre comercio en las Américas. Yo decía, en vez de que se llame ALCA, ¿por qué no se llama ALGA? Área de libre ganancia de las Américas, porque el ALCA era eso, ese es el debate que teníamos. El expresidente Chávez lo dijo mejor, ¿no? Claro, y se ha organizado un evento en Ecuador, Quito, Ecuador, una delegación ha ido por tierra, La Paz hasta Quito, Ecuador, no tenía plata, tenían que hacer todos los esfuerzos, y allá, no, una gran manifestación porque los presidentes de la derecha estaban reunidos para impulsar el ALCA, entonces, nosotros y marchando con todos, rodeando el edificio donde estaban reunidos los presidentes, de esa situación, de esa situación, y cuando era presidente, yo alojaba en ese hotel, felizmente los compañeros no me rodearon, y lo recuerdo y yo creo que eso no pasa con todos los presidentes o expresidentes, y este recordar contar solamente, refrescar la memoria, eso es algo, algo, único, yo diría, histórico, inédito, pero único en el mundo, de ahí, tanto cariño, quiero que sepan, tengo tantas invitaciones ahora, las mujeres en octubre, a ver los maestros también en octubre, otro evento internacional, creo van a realizar los maestros, también con objetivo con maestros se sienten orgullosos que un dirigente sindical del magisterio es presidente, muy orgullosos, su presidente Pedro Castillo, eventos permanentes, también quiero decir otros movimientos sociales, venga, participa, nosotros estamos organizando el partido, ahí no me meto, no, si no va a pasar como dividiendo, eso no me corresponde, yo puedo ir a participar para reflexionar, para contar nuestra historia, lo que quieren saber es cómo hemos garantizado la refundación y la nacionalización de los recursos naturales, refundación de Bolivia y la nacionalización, eso se entiende, claro, a veces hay que tomar decisiones políticas, así, Ramiro, una linda visita, recordando muchos tiempos de Jopenzuelo, pues, tanto caminamos, tanto andamos y tantas estrellas, y qué decir, y van al camino, por aquí, por allá, este, un lindo almuerzo al ir con un gobernador de Puno, alcalde, las medallas de Bicentenario, lo que llamaban los PINs Bicentenario, en Juliaca, en Desaguadero, ya, autores esperándonos, muy interesante invitaciones, tengo, por ejemplo, la invitación a Puno para participar de un acto de doctor honoris causa, la universidad, tengo dos invitaciones a México, también para recibir doctor honoris causa, eso, yo digo, no es para el de Evo, es la unidad del pueblo, es a los momentos sociales, porque sí, en los momentos sociales, y sí, en nuestro momento político más IPCP, no hubieran esta clase de reconocimientos. esperamos, el tiempo alcance, dos, tres, cuatro invitaciones, creo, a Europa, pero también la responsabilidad acá es estar cerca al tambaqui, esa responsabilidad. me ha dejado con la duda de dónde son las invitaciones y si va a asistir o no, en las fechas que decía hay previsto varios viajes. a México, dos invitaciones, a Argentina, una para noviembre, a Cuba, un evento netamente político, dos invitaciones a España, una invitación a Italia, recuerdo a Irán, otra invitación, a China, una invitación abierta, a ver, a Puno, nuevas invitaciones para los movimientos sociales, es lo que me acuerdo en este momento, pero hay invitaciones para participar, para conversar, yo no me daba cuenta, pero en este momento debo seguramente tener otras hermanas y hermanos que me acompañan, tienen mucho interés de conocer nuestra revolución democrática cultural, es algo algo novedoso y todos dicen, perdónen si es lo que he escuchado, es el mejor, ha sido uno de los mejores presidentes de América Latina, Evo, y fue los resultados, pero también nuestro pueblo sabe, eso no es por el Evo, es por la unidad del pueblo, repito, y va a seguir con el voto del pueblo, unidad del pueblo, y la derecha no nos van a enfrentar diciendo, ah, la renovación, fuera viejitos, fuera rosquitas, si se trata de Oscar, los más rosqueros también están presidentes y vicepresidentes en este momento, claro, seamos sinceros, ¿quién más duró como suministro de Evo? Lucho y David, tercero Juan Ramón, otros ministros, ah, Roberto Aguilar, ese de, que dice, rosquita, rosquita, y que la renovación es de la derecha a derecha, quiero que sepa el pueblo boliviano, 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 Gracias.